Bueno, ni bien finalizado el encuentro, el profesor ahí en el vestuario habló con los jugadores y presentó su renuncia, explicando los motivos que él consideraba que lo llevaban a tomar esa decisión. Bueno, en realidad yo pude hablar un ratito con él, cortito, donde le manifestamos que nosotros desde el club, desde la dirigencia, los colaboradores, no compartíamos la decisión porque, si bien es cierto que no estamos con los puntos o en la posición de la tabla que pretendíamos estar a esta altura, tampoco consideramos que sea una responsabilidad de él, cómo se han dado las cosas. Indudablemente que no hemos ganado partidos y hubiésemos querido ganar varios partidos, pero tampoco se ha perdido, se ha perdido un solo partido visitante que no merecimos perder y después se ha logrado empate, en los cuales muchos de los partidos merecimos ganar, generamos situaciones y a nivel de juego el equipo no es que no está jugando, bien, ahora nos está costando mucho meter goles, pero ningún rival nos ha superado, así que lo que nosotros consideramos es que la cosa no la vemos tan mal, por ahí como la ve él, y bueno, por el lado nuestro no compartimos su decisión e incluso estamos, dejamos, ayer lo dejamos ir, que se viajaba a Buenos Aires él, y mañana va a regresar a Bragado, pero la idea nuestra es volver a tener una charla con él, a ver si lo podemos convencer de que pueda rever su decisión. ¿Los tomó de sorpresa esta noticia o ya había habido algún indicio, usted notó algún indicio que esto se podía dar? No, no, en realidad veníamos hablando, siempre con él charlamos en el día a día y él nos había manifestado ya cuál era su idea, que no se daban los resultados, que él se sentía responsable, que por ahí a veces, por lo que dicen los códigos del fútbol, por ahí son momentos de dar un paso al costado y generar un aire nuevo, con alguna llegada de un nuevo técnico, ya lo habíamos hablado y nosotros le habíamos manifestado nuestra posición, que si bien es un club que está inmerso en el fútbol, no es por ahí como se maneja en el profesionalismo, en esas cuestiones donde los resultados son tan importantes, nosotros apuntamos más a un proyecto a largo plazo y siempre lo pensamos con él a la cabeza, porque nos ha dado un plus que ningún equipo de Bragado tuvo y nos llevó a donde estamos gracias a él, así que nosotros pensábamos distinto, pero sí, lo habíamos charlado el tema. ¿El plantel cómo está? Porque obviamente no es agradable para ningún equipo cuando se va el entrenador y más una persona como el profe que había sabido llegar a los jugadores y vos con los jugadores cuando hablás te hacen saber cómo caía bien el entrenador. Sí, por supuesto, el vestuario se esperaba, por el resultado digamos que se esperaba una victoria que no pudimos conseguir y encima la noticia del profe, la comunicación de su decisión, los jugadores estaban muy bajoneados digamos, estuvimos un ratito charlando con ellos, por supuesto que les explicamos que íbamos a tratar de convencerlo a Jorge de que se quede y ellos tienen un vínculo muy bueno con el profe, es un buen grupo humano el de jugadores y la verdad que Jorge acá generó no solamente con los jugadores sino con la gente, con nosotros, con todo un vínculo de afecto y bueno, esta decisión por ahí cae así, cae como un maldazo a agua fría y por ahí los chicos que están en el profesionalismo están acostumbrados a este tipo de decisiones, pero los demás chicos que se manejan acá, se han manejado acá en nuestra zona, por ahí no se lo esperaban y lo tomaron como una mala noticia. Por último, entonces van a agotar todos los recursos para hablar con él y tratar de convencerlo para que siga por ahí antes de salir ya a buscar un plan B. Sí, sí, nosotros vamos a esperar que vuelva a Bragado y hablar con él, a ver si lo podemos convencer y bueno, y si no, si él mantiene su decisión, por supuesto la vamos a respetar y agradecer todo lo que ha hecho por el fútbol de Bragado y por Bragado Club y bueno, a partir de ahí sí saldríamos a buscar un reemplazante, esto no hay que perder mucho tiempo porque estamos en plena competencia, todavía quedan 12 fechas y estamos a 3 puntos de un puesto de clasificación, así que esperemos que tengamos éxito con la charla con él y si no, miraremos para adelante y buscaremos una nueva opción.